hola mi gente cómo están como siempre quiso mi ganía hoy que creen les tengo una dinámica bastante bastante divertida que es hacer o tratar de hacer 100 preguntas en cinco minutos vamos a ver si es que tratamos de hacerlo y ustedes saben que las respuestas deben ser muy cortas y de ser posible sí o no para que sea todo mucho más rápido así vamos a comenzar espero que disfrutes este vídeo y que tú también lo hagas si es youtuber y que has contenido hazlo es muy 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 divertido voy a tratar de responder lo más rápido posible para poder lograrlo y poder hacer esa meta de las 100 preguntas aunque no creo pero bueno vamos a tratarlo con el vegano no soy vegana duermes con ropa si durmo con ropa ha sido infiel nunca ha sido infiel te gusta el chocolate crees en diez creo en diez claro eres xenofóbica no soy xenofóbica has copiado un examen yo he copiado en exámenes lloras seguido si lloro seguido has sufrido bullying si he sufrido bullying porque era muy fequita te gusta el pescado me encanta el pescado sabes tejer no sé tejer eres millonaria millonaria te sueltas de la playa me encanta la playa odias la naturaleza no odio la naturaleza amas los dulces gatos gatos o perros no te has portado un diente me encanta el ají has comido ají si bailas sola cantas en el baño sí cantas en el baño sabes cocinar o me encanta te gustan los días soleados y no nunca he tenido citas a ciegas me he emborrachado has hecho tortas te han robado si me he robado has estado en eventos de belleza estás hecho el ridículo si he hecho el ridículo te has caído en la calle si me caes nadar sin nadar usas lentes no uso lentes has tenido brackets no ha tenido brackets de niña eres de belleza no tuve una infancia feliz tuviste una infancia feliz eres alérgica alérgica has hecho dietas uff un millón de dientes eres alta si soy alta unos 70 te has caído de las escaleras siempre caí de las escaleras como seis veces sabes pescar si te ha dado sarampión nunca me ha dado sarampión puedes tocarte la nariz con la lengua crees en dios odio creo en dios sí te has olvidado no odio los tacones no me gustan los vestidos odias los tacones si se me han olvidado las llaves usas vestido no soy mitómana se te han olvidado nunca me he hecho pipí en la calle eres mitómana nunca me he depado en un árbol soy suprimida has hecho pipí en la calle nunca me he desmayado te has depado en un árbol uff he usado mis fajas nunca me he hecho un yeso te has desmayado no nunca me he hecho una cirugía sí me he hecho una cirugía has hecho dos fajas te has hecho un yeso alguna vez te has hecho una cirugía si quieres sola si me han apuntado como arma crees en los omnis crees en los omnis te han apuntado como un arma no tengo un hijo favorito tienes un hijo favorito dime un hijo favorito mi hijo favorito se llama Edgar Allan Poe me encantan las lluvias misterios color rosa o negro color negro me gusta el rosa mi canata favorito era este Juan Gabriel roc o pop ambas roc o pop merengue o salsa merengue blanco o negro negro has tenido un aborto nunca he tenido un aborto crees en algún santo si creo en dos en varios santos San Nazaro y Santa Narcisa Jesús odios a los políticos odios a los políticos una manía me como las uñas contamos una manía has tenido un loro nunca he tenido un loro porque siempre he tenido un loro ¿tiendes tu cama? si tiendo la cama con un hombre ¿te harías un pelcín a la lengua? no me haría un pelcín ¿te harías un tatuaje? tampoco ¿tienes una cicatriz grande? me gustan pero no me las haría si la de la cesárea si me gustan las uñas ¿te gusta la uñas? ¿cuál es tu marca favorita de ropa? marca favorita de ropa no tengo ninguna especial ¿pecado dulce? ¿pecado dulce? ¿me encanta el chocolate? ¿te gusta el chocolate? ¿te gusta el chocolate? ¿te gusta el chocolate? ¿te gusta el YouTube? me gusta el YouTube me encanta ¿hablas sola? ¿cuál es tu signo de zodíaco favorito? ¿cuál es tu signo de zodíaco favorito? ¿mi signo de zodíaco favorito? el mío por supuesto ¿te gusta tu cabello? me encanta mi cabello me encanta mi cabello ¿tienes muchos amigos? no tengo muchos amigos ¿a que le tienes miedo? le tengo terror a las vacas mi peor pesadilla ¿cuál es tu peor pesadilla? pero no me asustan por sus tachos me asustan porque me persigan y me muerdan porque no sé pero me asustan mi susto más grande fue cuando ¿cuál es tu susto más grande? fue terrible en el 2016 ¿cuántos cabellos? 37, 38 ¿sal o dulce? sal ¿sal o dulce? picante o ácido picante picante o ácido ¿cuál es tu hobby? un hobby ahora no tengo antes durmió bastante secreto que nadie quiere que sepas me encantaría saberme maquillar ¿comida que odias? ¿comida que odio? ninguna hot dog o hamburguesa hot dog o hamburguesa hot dog o hamburguesa ambas me encanta la comida pizza o tacos pizza o tacos me encanta la comida no podría decir ¡si! se acabó el tiempo mi comida favorita al yapingacho el lugar favorito en ecuador mi casa o guayaquil y los lugares en los que haya naturaleza en las playas que si se terminó el tiempo no sé si terminé creo que contesté como 70 preguntas lo cual está muy bien la verdad es que es muy difícil tratar de pensar y tratar de coordinar lo que vas a decir porque se te cruzan todas las palabras pero es súper súper divertido se los recomiendo muchísimo espero que lo hagan espero que lo suban y espero espero que no lo editen mucho para poder ver también cuando se quedan pensando si es que dicen que sí si es que dicen que no es algo muy divertido espero que lo hagan les envío un súper beso gracias por acompañarme gracias por estar aquí conmigo gracias por darle like y por suscribirte espero que te diviertas mucho con este vídeo ya que yo me he estado haciendo noche para ver que respondía gracias por haber visto este vídeo amigos gracias 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 un beso desde Guayaquil Ecuador bye nos vemos muy pronto chau chau